¿Qué es la violencia familiar? Se adoptaron en el año 2018 26 medidas de carácter cautelar. Mayoritariamente fue necesaria su adopción en el ámbito de la violencia familiar, todo ello con la finalidad de proteger tanto al menor como en su caso a la familia. En el ámbito de violencia familiar especialmente se imponga la medida de internamiento abierto con esa finalidad de intervenir con el menor y asimismo poder proteger también a la víctima y continuar interviniendo de manera global con toda la familia. De destacar también en el ámbito de menores la labor de mediación como otra de las posibilidades de finalización de los expedientes, es decir, es un ámbito extrajudicial, se deriva el equipo de mediación dependiente de la entidad pública, de bienestar social, donde se lleva a cabo esa intervención y confrontación del menor con la víctima. Ha existido una llegada masiva de menas, los menores extranjeros no acompañados, que al llegar a España en esta situación pasan a formar parte del sistema de protección, lo cual a su vez también ha supuesto un aumento en las declaraciones de desamparo y la asunción de tutela. En estos casos, con estos menores, como decimos, es necesario en muchos casos, dada la duda acerca de su minoría o mayoría de edad, la tramitación del expediente de determinación de edad, de esos cinco, dos de ellos fueron mayores de edad. También hemos de insistir o incidir en la dificultad que en algunos casos se plantean, se presentan los consulados en la tramitación de la documentación, en la lentitud de la documentación, lo cual a su vez dificulta la determinación si una persona es menor o mayor de edad.